Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los replicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos, las amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, las apagadas, las atraídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorvidas. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, Los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos Los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos Algo dirán, 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 algo diránattrán Algo dirán, 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 algo diránattrán Las ignoradas, las invadidas, las iletradas, las inhibidas Las incendiadas, las impedidas, las infectadas, las influidas Las desechadas, desinstruidas, despilparradas y decaídas Desenraizadas y descocidas, desesperadas y desnutridas Algo dirán, dirán, dirán Algo dirán, 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 algo 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 dirán ¡Gracias!